Continuando con más información, las compañías transnacionales siguen jugando con la economía del consumidor al bajarle nueve centavos al precio del galón de la gasolina, para luego subirle dos quetzales. El precio de transnacionales ahorita es directamente, es inversamente proporcional. Empieza el invierno, ahora tanto en el norte de América como en todo Europa. Los precios del club y sus derivados de petróleo han estado fluctuando con un 10 y 15 por ciento. Pero históricamente en los últimos meses no vemos un incremento que se vaya a dar desmesurado. Consideramos que la reducción petrolera a nivel mundial va a ser menos de los estándares. Así mismo, eso no es solución de derivados de petróleo y no vemos mayor incremento. De esta manera, el ministro de Energía y Minas, Alfredo Pocus, asegura que los precios del combustible no se incrementarán significativamente en las próximas semanas. Sin embargo, el precio de la gasolina continúa por los cielos, a pesar que esta semana presentaron un decremento de nueve centavos en todos los productos del crudo. La tendencia es al alza. Con lo que respecta al servicio de luz, el último trimestre presentará una baja y asegura el abastecimiento durante el proceso electoral de la segunda vuelta. Vamos a garantizar que va a haber energía eléctrica en todo el país. Y se ha contemplado el plan y protocolos que tenemos abiertos para poder atender a la población y directamente a la situación electoral en el tema energético para la traducción de datos. Tenemos cerca de 400 y 500 megabatios de producción extra de nosotros por si necesitáramos. Obviamente, las sedes de lo que son el Tribunal Nacional Electoral en los municipios y directamente en las cabeceras son las que van a estar más priorizadas en el tema energético. Así que estamos garantizados, no tuvimos ningún problema en la primera vuelta. Yo creo que la segunda vuelta va a ser así también.